¡Suscríbete al canal! Todos los lunes de 10 a 11 de la noche en Radio Obrera. Remember the Time FM con Javi Rollo y DJ Peque. Remember the Time FM. Muy buenas noches y bienvenidos un lunes más a Remember the Time FM. Como ya sabéis, seguimos adaptados a la nueva normalidad y vamos haciendo programas un poquito diferentes. Y hoy es el turno para una música que nos gusta mucho, como el bumper, una cantadita que otra. Sin duda es un estilo que nos marcó mucho a nosotros, a los que hacemos este programa. Que por cierto, un saludito a mi compañero Javi Rollo, que hoy no lo tengo aquí. Y lo he dicho, durante la próxima horita más o menos, te acompañará DJ Peque. Espero que lo pases de lujo. Ya sabes, nos puedes seguir a través de Facebook en nuestro chat, a través de la aplicación y como no, a través de la FM. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, comenzamos con este Orion Tool Travelling. Y esta base buena del señor Mark P. ¡Suscríbete al canal! 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 Radio Abrega 107.9 Y bueno, ¿quién no conoce esto? Todo un Dateno Warrior Si no me acuerdo mal, fue el primero que salió El One, Two, Three El Hey Is My Dj Give the Lord a hand clap Give the Lord a hand clap Give the Lord a hand clap One, Two, Three In the place to be He is my Dj And I am TNC One, Two, Three In the place to be He is my Dj And I am TNC One, Two, Three In the place to be He is my Dj And I am TNC Kick it Stop it He is my Dj And I am TNC He is my Dj He is my Dj And I am TNC One, Two, Three 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 In the place to be Kick it One, Two, Three In the place to be He is my Dj And I am TNC One, Two, Three In the place to be He is my Dj And I am TNC Kick it ¡Gracias! 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 ¡Vamos recordando eso de la TecnoWarrior! ¡Gracias! Escúchanos en el 107.9 de tu FM. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! y bueno quien no conoce este la TecnaWarrierfit DJ BAM BAM el siguiente que voy a poner es el Nightmare Uno de los más rebuscados diría yo Vaya musicón tenemos hoy Vaya musicón Vaya musicón Vaya musicón Vaya musicón Vaya musicón Y bueno ahora vamos a cambiar un poquito el tercio Saltamos al otro lado del charco Esto es de Mark B y Cubiviar ¿Quién no conoce esto? El Hardcore People ¿Quién no conoce esto? 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 Remember the Time presenta el temazo Remember the Time de la semana Y bueno, esto es de Mark B y Cubiviar Y bueno, esto es uno que casi no necesita presentación Y bueno, esto es de HappyTuber, ¿Quién no conoce esto? Y bueno, esto es de HappyTuber, de Cubiviar Y bueno, esto es de HappyTuber, de Cubiviar, ¿Buen no conoce esto? ¿Quién no conoce esto? ¿Quién no conoce esto? ¿Quién no conoce esto? ¡Gracias por ver! 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 Y bueno, vamos con otro mítico, este es el Alon de Danger Hardcore Team ¡Gracias por ver! 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 Otro temazo, este es el Party Train, también de Puviviar. ¡Suscríbete al canal! ¡Alobón! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!